Rey Carlos III protagoniza otra polémica al no saludar a hombre de color. Tras el fallecimiento de la reina Isabel II, el ahora Rey Carlos III subió al poder. El gran monarca no quiso saludar a alguien de color, por lo que su acto fue señalado de discriminatorio. Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, reveló en alguna ocasión que la familia real la discriminaba por su tono de piel. A pesar de que el ahora Rey Carlos III, hijo de la fallecida reina Isabel III, no lleva mucho tiempo en el poder, ya ha protagonizado varias controversias que lo han puesto en el ojo del huracán, ocasionándole muchas críticas en redes sociales. Ahora, el gran monarca vuelve a desatar la controversia al no saludar a una persona de color que se encontraba presente para darle el último adiós a la reina Isabel II en la misa que se realizaría en honor a la monarca, en el castillo de Windsor. En plena transmisión en vivo, el Rey Carlos III se acercó a la valla metálica y saludó gustoso a las miles de personas que se congregaron para despedir a la reina, sin embargo, al pasar frente a un hombre de color, el Rey se voltea y continúa saludando al resto de los presentes. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar y la gran mayoría de los internautas señalaron que la acción del monarca era discriminatoria, la realeza considera inferiores a todos, por eso nadie lo quiere, comienza la debacle y la extinción del reinado en Inglaterra, me cuesta trabajo entender esas actitudes a estas alturas de nuestra existencia, son algunos comentarios que se podían leer. No es la primera vez que se habla de actitudes discriminatorias dentro de la familia real, pues el año pasado, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, reveló que la monarquía británica la discriminaba por su tono de piel. En una entrevista para el programa de Oprah Winfrey, la duquesa de Sussex contó que un miembro de la familia real le preguntó sobre el color de piel con la que nacerían sus hijos, pues le preocupaba que fueran demasiado morenos.